Muchas gracias. ¡Orienta! 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 Muchas gracias a todos ustedes. Queridos compatriotas de Cochas, estamos muy contentos de estar aquí para darle justamente la viabilidad a un proyecto que nació en el año 93, pero que ha venido con problemas y ya lo solucionamos. Hoy ya tienen la carretera hecha, restablecida, que permite acortar el tiempo. Pero en realidad el motivo por el cual estoy viniendo ahora con todos los ministros de gobierno y que ya están en tarma es que vamos a celebrar un Consejo de Ministros descentralizado donde va a estar nuestro presidente regional, nuestros alcaldes provinciales con los ministros, los alcaldes distritales también, para escuchar la problemática de Junín y ver cómo vamos resolviendo los problemas que hoy día aquejan a esta región tan rica, una región que la quiero mucho porque yo he trabajado en esta región cuando era soldado, he trabajado en esta región. Así que conozco, conozco. Por eso hoy día venimos con la rehabilitación, la puesta a punto de esta carretera que da, como lo ha dicho Pepe Gallardo, como lo ha dicho ya nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones, da mayor bienestar a nuestras familias, a nuestros familiares comerciantes, a nuestros turistas, a todos los que quieren visitar toda esta zona del país. Pero además nos estamos preocupando en la zona de Junín Selva, Junín Sierra, esa parte de Junín que también está en el Braen, estamos preocupándonos y trayendo proyectos concretos, como es por ejemplo el puente Ubirique, en el Perené, en la provincia de Chanchamayo, que es un puente que tal vez para las grandes ciudades del Perú no sea importante, pero para las comunidades que viven ahí le cambia la vida. Y el gobierno tiene que aprender, el Estado tiene que aprender que cada comunidad es tan importante como la misma capital del Perú. Necesitamos achicar esa brecha de desigualdad y tenemos que entender y comprender y aprender a escuchar a la gente. Eso es lo que necesitamos. Y escuchar esas vocecitas que a veces en Lima no se escuchan claramente, pero que están gritando desde su provincia, desde su distrito están gritando que queremos respeto. Y que en Lima como hay que pasar los Andes, hay que pasar Ticlio, no se escucha bien. Y en Lima el Estado se ha acostumbrado a ser sordo. Nosotros no somos sordos. Nosotros vamos a escuchar y si escuchamos el murmullo, venimos. Venimos para ver qué está pasando. Entonces, además de esto, también estamos trayendo el proyecto de avanzar la carretera que permita unir Junín Selva con la región de Ucayali, a través de la provincia de Satipo, que llegue la carretera por Mazamari, San Martín de Pangoa, que llegue hasta Puerto Copa, que hagamos el puente, que también ya lo estamos trabajando el puente, y que siga avanzando la carretera hacia Talaya, Sepagua, hacia Talaya, Ucayali, de tal manera crear un circuito económico. Y también las carreteras que tienen que bajar de Junín Selva hacia las zonas de Pichari, hacia las zonas de Quiteni, para crear otro circuito. Es decir, trabajamos en toda la región de Junín. El sector hospitalario, también estamos viendo los proyectos de hospitales que son necesarios para nuestra región. Estamos viendo también lo que es la promoción y construcción de centros educativos, porque a qué poblado, a qué distrito, a qué centro poblado no le falta mejorar su escuela. Necesitamos mejorar las escuelas también, porque queremos que nuestros hijos tengan más oportunidades. Así que hoy día estamos viniendo con un compromiso de más de 4 mil millones de soles para la región Junín, para cumplirlo en obras, para transferir fondos al gobierno regional, al gobierno local, para empezar a construir esos puentes, esas carreteras, esas escuelas, esos centros médicos que se requieren. Porque a veces llega uno y encuentra ni siquiera un centro médico, encuentra un botiquín, un botiquín de la comunidad. Eso tiene que cambiar. Por eso venimos aquí con los ministros para trabajar de la mano. Y además, trabajar y ahondar y expandir lo que son los programas sociales, lo que son los programas de promoción de trabajo como jóvenes a la obra, beca 18, avanzar con Jalihuarma, juntos, pensión 65, cuna más, y todos aquellos, y todo aquello que se requiera. Vamos a trabajar juntos para seguir avanzando en que Junín sea, hoy, Dios mediante, sea una de las regiones más importantes del país, como ya lo viene haciendo. Como ya lo viene haciendo Junín, una región que ya está bordeando el millón de habitantes y superando el millón de habitantes, millón 300 mil, y que además es gente trabajadora. No solamente trabaja el hombre, sino la mujer todavía más trabajadora en muchos casos que el varón y que va llevando a la familia. Así que, vamos a seguir trabajando de la mano de todos ustedes. Desde acá, les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo de Nadine a todas las mujeres que les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Cochas, que viva Junín, que viva el Perú. Muchas gracias.